El apostolado del rosario en familia Te da la bienvenida a este espacio Mes de Octubre, Mes del Santo Rosario En el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día Vamos juntos en familia a honrar a Nuestra Señora, Reina del Santísimo Rosario A todos los que en este día cumplen años, celebran su santo o su aniversario de bodas Ordenación episcopal, sacerdotal, diaconal o profesión religiosa Les deseamos que pasen un feliz día en el Señor y su Madre Iniciamos juntos este día diciendo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Oración inicial Santa María, Madre Nuestra Que en cada misterio del Santo Rosario nos brindas al Salvador Acudimos a ti necesitados Nos alegramos que desde la cruz el Señor te haya encomendado la misión De acercarnos a Él y a Su Iglesia por la conversión y la penitencia Alentado por la confianza que nos inspiras Ponemos en tus manos maternales nuestras preocupaciones y temores de este día Madre Nuestra del Rosario Que tu presencia renueve nuestra vida Convirtiéndonos así en testigos del amor del Padre Que no vaciló por tu intermedio en darnos a Jesús Amén Bendita seas mil veces Por dulcísima María Y bendito el nombre sea De tu Hijo el Salvador Día vigésimo quinto Los recuerdos de María María vive mirando a Cristo Y tiene en cuenta cada una de sus palabras Guardaba todas estas cosas Y las meditaba en su corazón Como lo dice el Evangelio según San Lucas Los recuerdos de Jesús impresos en su alma La han acompañado en todo momento Llevándola a recorrer con el pensamiento Los distintos episodios de su vida Junto al Hijo Han sido aquellos recuerdos Los que han constituido en cierto sentido El Rosario que ella ha recitado constantemente En los días de su vida terrenal Y también ahora Entre los cantos de alegría de la Jerusalén celestial Permanecen intactos Los motivos de su acción de gracias Y de su alabanza Ellos inspiran su materna solicitud Hacia la iglesia peregrina En la que sigue desarrollando su trama y papel de evangelizadora María propone continuamente a los creyentes Los misterios de su Hijo Con el deseo de que sean contemplados Para que puedan derramar toda su fuerza salvadora Cuando ella recita el Rosario La comunidad cristiana también Está en sintonía con el recuerdo Y con la mirada de María Ejemplo del día Reina porque es madre del rey En 1123 El emperador de Constantinopla Proclamó a la madre de Dios Reina de toda la nación Por haber salvado al país De una terrible invasión de tribus bárbaras Y mandó pasear por las calles de la capital La imagen de la Santísima Virgen En una carroza dorada Acompañada por los ministros Y el mismo emperador a pie Junto a ella Y todo el pueblo le rindió honores Como a reina soberana de la patria En el año 1000 El rey de Hungría, San Esteban Proclamó a María Santísima Como reina de todo su país Y lo mismo hizo el rey de Polonia En 1656 Proclamándola reina y soberana de la nación San Bernardo dice Es reina de los ángeles Porque es madre del rey de los ángeles Y es nuestra reina Porque es madre de nuestro rey Jesucristo Pero es reina llena de dulzura De bondad y de comprensión La podemos aclamar Como a la más bondadosa De todas las reinas Es reina por el gran poder De intercesión que tiene Ante su hijo todopoderoso Si María pide por nosotros Estamos seguros De ser auxiliados por su hijo Es reina poderosa Que nos ayuda En nuestra debilidad Es reina llena De riquezas espirituales Que nos socorre En nuestra pobreza Y miseria moral Es reina comprensiva Que ayuda a alejar De nosotros la maldad Es reina que viene A consolar al triste Y a libertar al esclavo De los opresores Del espíritu Es reina que nos obtiene El perdón del rey Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Reza del santo rosario Reza del santo rosario Reza del santo rosario Reza do a diario reza Así vendrá paz al mundo Y de la guerra al final Ave María Reza del santo rosario Ayúdame a cumplir bien mis deberes Florecilla Por amor a la virgen y al santo rosario Hoy daré un buen consejo a un compañero Y si se recibe Procuraré ponerlo en práctica Por amor a la virgen Virgen del rosario Es amor Vive siempre en nuestro corazón Oración final Oh Madre y Clementísima Virgen del rosario Vos que plantasteis en la iglesia Por medio de vuestro privilegiado Hijo Domingo de Guzmán El místico árbol del santo rosario Haced que abracemos todos Tu santa devoción Y gocemos su verdadero espíritu De serte que aquellas místicas rosas Sean en nuestros labios y corazón Por los pecadores medicina Y por los justos aumento de gracia Amén Reina del santísimo rosario Ruega por nosotros Mes morado en familia Señor de los milagros Ten piedad de nosotros Y de nuestras familias Bendito San José Aumenta nuestra fe El apostolado del rosario en familia Te dan las gracias por acompañarnos En este espacio Mes del santo rosario En el que como todos los días Hemos iniciado juntos en familia Con la oración, meditación y florecía Este nuevo día Te invitamos a compartir este espacio Con tu familia, amigos y conocidos A fin de hacer realidad El anhelo de nuestro fundador El venerable padre Patrick Payton Familia que reza unida Permanece unida Un mundo en oración Es un mundo en paz Puedes dejarnos tus intenciones Para encomendarlas en el rezo del santo rosario Que tenemos todos los días A partir de las 5 de la tarde Que tengas un hermoso y bendecido día En el Señor Y en nuestra Madre Santísima Reina del Santísimo Rosario